Hola que tal mis amigos y seguidores de Archifarandula, les comento que Shakira y Karol G están marcando un nuevo hito en la música al hacer lo que es la primera colaboración de ambas, que por años el público de las dos artistas pedía a gritos y ahora es una realidad que se convertirá sin duda en el nuevo himno del año 2023. TQG se desprende de mañana será bonito, la nueva producción de Karol G y el vídeo ha sido dirigido por Pedro Artola quien ya ha trabajado con ella en los temas de Provenza, Cairo, Gatúbela y Por Si Volvemos. En el vídeo Karol G aparece sobre una torre desde la que cae pero sin miedo al precipicio pues va confiada mientras empieza la canción. Shakira hace su primera aparición flotando sobre el agua y luego dentro de un bosque de hielo con un vestido de cuero en color celeste que representa la firmeza con la que se ha mantenido en los peores momentos que vivió tras su separación. Las cantantes se pasean por diversos escenarios pues seguidamente ambas bailan al ritmo del reggaetón con atuendos sensuales sobre la tierra y rodeada de fuego y en el que hacen una coreografía íntima, con Terkin incluido. Jailene y Clara G se llevaron lo suyo en la canción. Karol G inicia con un verso que perfectamente va dirigido a Jailene, la ex pareja de Anuel, quien en reiteradas oportunidades se manifestó de manera indirecta contra la paisa en sus redes sociales. Bebé que fue, no pues que muy tragadito, ¿qué haces buscándomela o si sabes que yo errores no repito? Dile a tu nueva bebé que por hombres no compito, que no tiene buena mano y al menos yo te tenía bonito. Mi amor, usted se alejó mucho y yo de lejos no veo bebé. Yo diciendo que era monotonía y ahora quieres volver, ya lo suponía, dándole like a la foto mía. Te ves feliz con tu nueva vida, pero si ella supiera que me buscas todavía, Shakira. Por otra parte está el verso de Shakira que también se adecuó a lo vivido con Piqué y Clara Chiamartín, en el que acepta el dolor que le produjo conocer la relación, pero también lo que vino después de eso, al regresar a la cúspide tras el apoyo que recibió luego de la separación y que se consolidó con la sección número 53. Verte con la nueva me dolió, pero yo estoy puesta para lo mío. Lo que vivimos se me olvidó y es lo que te tiene ofendido, que hasta la vida me mejoró. Por acá ya no eres bienvenido y lo que tu novia me tiró, eso no me da y yo me río. Al final del clip se escucha a Shakira decir en acento... Al final del clip se escucha a Shakira decir en acento paisa, barranquilla medallo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!